una vez más richard le saluda desde dual phone ya aquí vamos a cambiar una pantalla de j2 pro ya hemos desarmado la pantalla que realmente estaba bien roto tenemos la pantalla una réplica metalizada ya les comento siempre en este teléfono si no es la pantalla original van a tener un problema más de compactar la pantalla porque viene un poco gruesa no se olviden como siempre les digo limpiar bien los bordes para que les quede bien mejor la pantalla de lo que es de lo que pueden esperar porque como no es pantalla original se les va a levantar un poquito no va a compactar bien en este j2 pro este otra recomendación traten de poner la pantalla más original la mejor que sea OLED y en esta parte los sensores siempre la parte de abajo siempre bien limpio por favor hagan bien el trabajo no miren eso del dinero trabajo bien hecho garantizado tendrán más clientes más dinero y su reputación subirá siempre hay que mirar en esta partecita del j2 pro que quede levantadito o no yo Gracias. 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 El LED está en dotar propio amistadday... Aquí ya tenemos listo de... notar... Dentro dos amistad... le hemos puesto cinta para que pegue bien dejarlo una o dos horas por lo bajo en vez de liga le hemos puesto cinta tenemos instalado el de J2 Proba espero les guste el video que sirva de algo comenten se suscriban a mi canal saludo a todo Gracias. Gracias.